Raúl No me digas que el pingüino le está pegando a los payasos otra vez No ¿Puedo sentar? Sí, sí, claro Raúl ¿Ah? He estado pensando en tu problema Creo que ha llegado el momento en que le hagas saber a ese doctor Que no vas a retroceder un vaso En tu empeño por recuperar el amor de la señora Charo ¿Y qué hago? ¿Otra serenata? No, ¿qué serenata? Tienes que ser Más contundente ¿Contundente? ¿Has pensado en... Piedras? Dios Llegó la hora de ser contundente Allá va, allá va, la puerta, la portera tiene que abrir... ¿Sí? Doña Nelly, qué gusto verla después ¿Cómo te atreves a venir a mi casa después de todo el daño que nos has hecho? ¡Desgraciado! Discúlpeme, doña Nelly, no la entiendo, pero ¿qué le hice? ¿Todavía tienes el descaro de preguntar? Bueno, sí ¿Te parece poco haber desairado a mi hija de la manera que lo has hecho? ¿Yo desairar a Teresita? Sí, señor ¿Cuándo lo hice? Desde el momento que te fijaste la Charo Lo obligaste a que ella se enamore de ese vuelo para nada No, 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 perdóneme, pero yo no he obligado a nadie a hacer nada Tampoco pretendí constajar a Teresita, ¿eh? Es muy buena, muy bella, muy divertida Pero yo la veo con otros ojos Es verdad, mi hija es muy buena, es muy divertida, es bella, es inteligente Y sobre todo es fértil Ella podía haberte dado muchos niños En cambio la Charo, dudo que pueda Dada su avanzada edad, no creo que te pueda dar un hijo Te vas a conformar con ser el padrazo de Jaimito, nada más Triste es tu vida Señora, discúlpeme, pero mis intenciones con Teresita no son las de un pretendiente Pero si tú quisieras, podrías hacer que se enamore de ti Pero es que yo quiero enamorar a Charito, no a Teresita Y todavía me lo he hecho sin mi cara ¡Qué desgraciado eres un perro! Señora Nelly, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué insulta a Carlos de esa manera? Doña Nelly, ¿por qué está insultando a Carlos? Yo, yo no lo he insultado en ningún momento, ¿te ha parecido? Se le acaba de decir desgraciado, perro No, no Charito, te ha parecido Le he dicho perro sí, pero de cariño A mí me gustan los perros Permiso ¿Qué fue eso? Nada, no te preocupes, parece que doña Nelly está un poco afectada por lo que pasó entre Teresita y Tito ¿Y te culpa por ello? No, no tiene la menor importancia Ay, Carlos, eres tan bueno Realmente admiro la paciencia que tienes Bueno, cuéntame A ver ¿A qué se debe el motivo de tu visita? Pinti, porque necesito hablar contigo algo un poco delicado ¿Delicado? Ajá Raúl ¿Qué pasa con Raúl? Está actuando de una manera un poco infantil respecto a lo nuestro ¿Qué hizo ahora? A ver, ¿cómo te lo digo? Rompió algunos vidrios en mi casa con unas piedras ¿Qué? Ajá Raúl, ¿apedrió tu casa? Ajá Lamentablemente sí Y mira, estas son las evidencias ¿Qué cosa? ¿Pero cómo pudo hacer algo así? No sé, Charito Tú lo conoces mejor que yo La verdad yo no quería llegar a esto, pero Yo creo que es una buena idea que tú hables con él y le expliques cuál es nuestra situación Si estos ataques siguen, vamos a llegar a otras instancias y no... No, 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 entiendo perfectamente tu malestar, Carlos Y te pido disculpas en nombre de Raúl La verdad que no deja de sorprenderme su inmadurez A mí también me sorprende que actúe de esa manera No, yo voy a hablar ahora mismo con él No quiero que sufras un atentado nuevamente por mi culpa No, no, no No te culpes No es tu culpa, es la culpa de Raúl ¿Está bien? Igual no puedo dejar de sentirme mal Gracias por ayudarme en esta situación Bien Yo me tengo que ir ¿Nos vemos si nos tomamos un café luego? Sí, claro Chao Chao Me acompaño Chao Ahora me vas a escuchar Raúl del Prado ¿Qué es eso? Piedras Sí, sí, veo, pero ¿por qué me las muestras? Para que entiendas que con agresiones no se soluciona nada, Raúl ¿Agresiones? ¿Por qué agarraste a pedradas la casa de Carlos? Pero si yo no hice nada, Chao No enmiendas, Raúl Pero te juro, es la verdad Yo no atenté contra la casa de Carlos Cabrera ¡Listo, Raúl! Acabo de conseguir una catapulta para destruir la casa del doc... Señora Chao Cuánto tiempo sin verla, qué linda está Así que no hiciste nada, ¿no, Raúl? ¡Eres un idiota! ¿Estaba conversando? Me parece que interrumpí ahí Lo veo luego, ¿ya? Chao, todo tiene una explicación Quiero oírla Ay, Chao, yo te amo Y si hice lo que hice es porque Quiero que me des una última oportunidad Para demostrarte que yo soy el hombre de tu vida No el doctorcito ese No, Raúl, tú ya no eres el hombre de mi vida Entiéndelo de una buena vez Yo sé que en el fondo todavía me quieres No, Raúl, ya no Y si sigues comportándote de esa manera tan infantil Lo único que vas a conseguir es que termine odiándote Chao Déjame en paz Por favor Déjame tranquila, déjame tranquilo a Carlos Y no me obligues a ponerte una demanda por acoso ¿Qué? ¿Entendiste? No, Raúl, ya no 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 Gracias por ver el video.